Hola a todos, yo os traigo una receta curiosita Aquí tomándome un café en una tajita de esta de los Podenco Es increíble, las admiro muchísimo, yo no puedo ayudar mucho No les puedo ayudar, pero las admiro completamente Todas estas asociaciones que se están partiendo el pecho por los animales Pero bueno, os traigo una mini pizza Para hacer en un minuto y medio, en el microondas Lo que son, os lo digo por si tenéis que entran personas de improviso en la casa Y dicen, a ver qué es lo que hago Como algo rápido, por ejemplo, esto Bueno, vamos a necesitar Cuatro Cucharadas de harina Tres de leche y una de aceite Yo le echo leche de almendra En líquidos También deciros que voy teniendo problemas, ya vería con la internet Y por lo tanto no estoy subiendo tampoco vídeos Y aceite Una de aceite Cuatro de harina, tres de leche, una de aceite Ahora vamos a echarle Vamos a ver Un poquito de bicarbonato Un poquito No mucho Polvo de hornear También otro poquito Ah, pelines, pelines Y la sal La sal Sale otro pelín Porque claro, son cosas pequeñas En el caso de que queráis hacerlas más grandes Pues ya lo sabéis Multiplicáis los sistemas Y me quedo aquí batiéndolo Hacéis la masita Esto es fácil Y la trasladáis Como si fuera una masa de pizza La trasladáis Y ya la vais Colocando En el cacharro que queréis Pues eso, como una Ahí poniendo la base Ahora que aquí ya Es lo que ustedes queráis Echarle Prácticamente es como un musquete Pero verdaderamente con sabor pizza Ahora pues se le echa Tomate de este frito Que lo tengo hecho aquí de casa Tomate frito Le echo también A ver, voy a poner aquí De la burrata Le echo de la burrata Le echo Por ejemplo Orégano Y yo a esta le voy a poner A esta le voy a poner Pues aceituna Le podéis poner chile Aceituna Para hacer mini pizzas Rápidas Y esto lo vamos a llevar A Nos lo enseño Un minuto y medio Al microondas Bueno, aquí tenía Esta pequeña Ahora lo único que hay Que es probarla Para que veáis La parte de abajo Se ha quedado durita Como veis Y ya es Probarla Y que nada Que espero que os guste La receta Saludito 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 Saludito